Y bueno, seis años senadora, ¿qué se logró? Yo lo agradezco. Mi formación profesional en mi familia, mi madre como maestra y mi padre como campesino, pues me enseñaron a que las cosas, la que quisieras hacer o la que te tocara hacer, la tenías que hacer bien. Entonces si estás en un Senado, pues no tienes que llegar tarde, no tienes que estar faltando nomás porque está lejos. Claro. Durango es de los Estados Unidos. Durango es de los Estados Unidos.